Sí, gracias señora alcaldesa. Bien, es evidente que el barrio de Alango tiene una necesidad en cuanto a todo su entramado y a sus calles, pero de todas esas necesidades la que más destaca es desde luego la del solar de la gasolinera, porque como llevamos viendo todos estos años, salvo algún uso puntual que se le ha dado con motivo del guecho foto, pues ahora mismo el solar de la antigua gasolinera podríamos decir que está en completo abandono, desuso y sobre todo para un barrio que tiene necesidades que se podrían cubrir en ese espacio. Ya desde la legislatura pasada, desde nuestro grupo hemos defendido que para determinar el uso que se le dé a ese solar se debería poner en marcha un proceso participativo entre los y las vecinas del barrio y, lógicamente, defendiendo que sea un uso público para todos y todas. Y es una cuestión que también llevábamos en nuestro programa de las pasadas elecciones. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción sin lugar a dudas porque es una necesidad que tiene el barrio de Alango. Sin embargo, hablando más aún sobre este solar, si miramos el PGU que se pretende aprobar ya definitivamente en los próximos meses, vemos que este solar ya se le ha dado una definición que es equipamiento de servicios públicos e incluso se describe en él una construcción de dos sótanos, planta baja, cuatro alturas más ático. Es cierto que se apunta ya a un uso de equipamiento público de este edificio, pero sí vemos que, desgraciadamente, aún no habiéndose definido aún qué uso público se le dará, vuelve a imperar esa necesidad que tiene este equipo de gobierno por siempre construir hacia arriba y llenar todos los espacios, pues bueno, como están haciendo en otros barrios, congestionando aún más el entramado urbano y sobre todo sin haberlo abierto a la participación de los y las vecinas. Parece que, desgraciadamente, este equipo de gobierno volverá a desaprovechar la oportunidad de hablar con los vecinos y vecinas de Alango para ver qué uso se le da a este solar y también qué mejoras se puedan hacer en el resto del barrio. Bajo nuestro punto de vista, necesitamos más procesos participativos y también mejores procesos participativos reales que no dejen las propuestas que se hacen desde la ciudadanía en meras sugerencias, como hemos visto, que pasa con el proceso participativo para el uso que se le va a dar al edificio San Nicolás 23, en donde los grupos participativos han elaborado cuatro propuestas que son sugerencias y luego va a haber una quinta propuesta del equipo técnico, que en principio aunará todas ellas, pero nos queda por ver en qué medida se va a aunar o no. Entonces, ese tipo de procesos participativos yo creo que se pueden mejorar y que de verdad se dé voz a los y las vecinas de los barrios. Bien, en referencia al resto del barrio, y se comentaba, se hablaba de la accesibilidad, bueno, es evidente que hay un margen de una necesidad de mejora muy grande de las aceras del barrio. También hemos visto, bueno, se han instalado nuevos ascensores desde la zona de Arena hasta Lango, pero bueno, ya vemos cómo funcionan los ascensores y las rampas en nuestro municipio. Entonces, hay un llamamiento nuevamente, como hicimos en comisión, a mejorar los mantenimientos y sobre todo establecer unos contratos que permitan anticiparse a, a las necesidades de materiales, por ejemplo, para las reparaciones. Algo que se podría exigir a las empresas, pues que se contraten para estos mantenimientos. Es decir, también que es un barrio que carece de muchas zonas de juego, ¿no? Entonces, eso es algo que también se debería analizar con los vecinos y vecinas, porque hay muchas viviendas que se han construido recientemente y seguro que ahí viven muchas familias con niños y niñas menores que, bueno, pues que demandan estas zonas de juego. Y también, claro, no hay que olvidar que en toda esta necesidad de repensar y de reurbanizar zonas de Alango, entra también, pegado a la gasolinera, la avenida Alhorta, ¿no? Una calle, pues bueno, ya vemos cómo son las aceras de estrechas, el peligro que eso genera. Creo que eso es algo que también se debería priorizar por parte de este equipo de gobierno y por parte de este, bueno, de este proceso participativo que aquí se sugiere y que, como ya he dicho, vamos a apoyar que se realice, ¿no? En definitiva, creemos que el barrio de Alango necesita mayor atención y necesita que un espacio provechoso como el de la gasolinera se le dé un sueño. Por favor, que respeta tú. Por favor.